Mi maestro Raúl Sen y toda mi familia Von Breaker son los que me guían, o sea, si me dicen hay que matarse con Goliat, yo voy, yo no tengo miedo, o sea, en este momento no tengo miedo, yo sé que al entrar tenemos nervios, pero si yo me estoy preparando, yo le quedo viendo a esa persona y digo, él tiene dos brazos, dos piernas, lo mismo que tengo yo tiene, pero ahí está. Menos la cabellera. Menos la cabellera, pero ¿qué es lo que yo tengo? El corazón, ¿qué es lo que me impulsa? El corazón, entonces eso es lo que yo digo, mi corazón es donde quiere llevarme hasta donde quiere llevarme, si yo tengo que morir en la jaula voy a morir, pero haciendo lo que me gusta. La cabina deportiva presenta el destacado de la semana. Estamos de regreso con la cabina deportiva y EQ Radio 593 y con nuestro segmento de entrevistas, el destacado de la semana, y recibimos con un fuerte abrazo a nuestro amigo Cristian, el vulcón alquinga, que ya lo tenemos aquí directamente, qué mejores efectos que ese. Así que Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido a la cabina deportiva. Buenas noches con todos, pues, muy gustoso de la invitación que me dieron acá a EQ Radio 593, pues, para compartir con ustedes y pues, disculpen por la tardanza, pero aquí estamos ya. Lo bueno se hace esperar, dicen para ahí, pero bueno. Mi querido Cristian, cuéntanos un poco qué es de tu vida, cómo la has estado pasando en este último tiempo, tuviste tu paso también por México, que te dejó grandes resultados también, grandes enseñanzas sobre todo, y cuéntanos ahora en Ecuador, cómo te va, qué estás haciendo, qué estás planeando para estos próximos días. Pues, 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 las enseñanzas que me dejaron fueron gratas, la verdad, pues, tuve la oportunidad de compartir con los mejores en México, pues, igual sigue siendo mi equipo Bonebreakers. Actualmente sigo entrenando, pues, para lo que se presente, próximamente estoy de vuelta nuevamente en México para dar grandes noticias otra vez, grandes batallas, y pues, seguimos entrenando, seguimos dándole, pues, aquí disfrutando y compartiendo con la familia. He venido acá, al país, claro, uno ama de verdad su país, ¿no? Es grato estar otra vez de vuelta aquí, compartir con mi familia, con mis amigos, pero igual yo sigo enfocado en el camino que me tracé y, pues, las metas que me puse y el sueño que tengo, ¿no? De llegar a grandes momentos de mi vida en el ámbito del MMA. Y así será, así será. Así que Bull Kong es, ¿no? Bull Kong. Es así, y sí le queda bien, así le queda bien. Aquí uno ya lo vio, uno dice así, porque semejante, vea, yo ahí, solo huesito ahí. Está con nervios, Nico, ahí. No, no, estoy con nervios, pero en verdad, en verdad. Ahora, cuéntanos un poco esa experiencia en las tierras aztecas, como tú has dicho, lejos, tal vez en tu familia, por un reto y el objetivo que lo has alcanzado, y lo has alcanzado muy bien y que vas a regresar. Cuéntame un poco cómo fue esto de estar en México, tal vez con otra gente o otras costumbres en la gastronomía que también impacta. Cuéntanos un poco de tu experiencia en tierras mexicanas. Pues al comienzo fue algo increíble, ¿no? Pues uno no está acostumbrado al picante. Tanto así, o sea, sí nos gusta el picante, pero no tanto así. Hay hasta dulces, ¿no? Sí, hasta dulces de picante. Y la gente me trató increíblemente, me abrió las puertas, mi familia ya me abrió las puertas, me enseñaron todo lo que aprendí hasta ahora, me enseñaron también ellos. Tuve la oportunidad de compartir con grandes exponentes como es Doriel Montaño, que ahorita está con Emiliano Linares, Perri Montaño, Cazador Salas, mis maestros Dorión y Master Zenk. Ellos me enseñaron bastante, estuve la oportunidad, pero algo que dicen, ¿no? Que a veces es complicado cuando te vas a otro lado, a otro lugar, pues si dejas tu patria, dejas, bueno en este caso dejé mi familia, dejé mi patria. Como todos que queremos cumplir sueños, ¿no? Pero el ser humano se adapta y si uno quiere ponerse metas o trazar algo es nada más que adaptarse y es mentalidad nada más. Pues hay que seguir, ¿no? Pues para cumplir su meta y sus sueños hay que hacer sacrificios en la vida si uno quiere lograr algo. Cristian Alkinga, un récord de cuatro victorias y una derrota. Tuviste tres batallas en México, dos victorias y una derrota, la cual costó el invicto y justo esto repasamos semanas atrás. ¿Cuánto de enseñanzas te deja esa derrota? Porque muchos se quedan quizás en las mieles de la victoria, de que todo salió bien, que salió el plan a la perfección. Pero yo creo que la derrota es lo que te da más aprendizaje y sobre todo para pulir cosas que quizás pensabas que no tenías de falencias, por ejemplo. Entonces, ¿qué de enseñanza te dejó? ¿Cómo lo pudiste manejar? Porque también es el tema anímico, emocional, que es importante hoy por hoy en cada uno de los deportistas. Porque esto te llega a impactar a ti. Quizás mucha gente que tiene récord invicto, no sé, tiene otro panorama. Se creen muchas veces invencible. Pero ya cuando tienes una derrota te ayuda a asimilar mejor las cosas. Pues la verdad, la verdad, yo soy de las personas que me gustan los retos, ¿no? Pues para eso entrenas. Si no te pones retos o adversidades en la vida, ¿para qué lo haces? Entonces, ¿para qué vives, no? Y bueno, tienes razón. Después de mi batalla, sí, tuve un pequeño bajón. Me puse a pensar mucho y analizar muchas cosas, pero aunque no crean, salí muy feliz de eso. Yo sé que perdí ese invicto, que bueno, tal vez muchas personas esperaban que yo siga de largo con eso, ¿no? Pues lamentablemente no fue así, pero yo estoy muy feliz de haber adquirido ese reto porque eso me ayudó a mejorar muchos ámbitos de mí. Como deportista y como persona, y la mentalidad me ayudó a fortalecer bastante. Entonces, cuando uno pierde, se da cuenta si eso es verdaderamente lo que quiere uno o no es lo que quiero. Da un paso atrás. Entonces yo me di cuenta que es lo verdad. Yo quiero esto de verdad. Entonces me metí en la cabeza que tengo que entrenar más fuerte, tengo que pulir muchas cosas de verdad. Si quiero llegar a hacer grandes cosas. Entonces comencé a hacer eso y pues di el paso adelante, no hacia atrás. Entonces sé que esto es para mí, la verdad. Amo pelear como la lucha, amo luchar. Entonces, pues ahí andamos, seguimos en esto. Entonces yo sé que fue una pérdida y de esa pérdida aprendí mucho. Aprendí mucho, la verdad. Antes de que pase, Nico, solo una cortita. Y la gente de Bone Breakers, ¿qué te dijo después? Porque ellos con mucha experiencia, Dodger Montaño también, el hermano, quizás ya sabían qué se puede hacer para seguir puliéndote. Y sobre todo las palabras exactas. Porque habrá mucha gente que cuando te vea caer dirá, bueno, ya no sirve, ya no vale, hasta ahí llegó, ya no lo va a apoyar. Pero ahí están los maestros, ahí está el equipo que ha visto cómo creces. ¿Qué palabras te dijeron? ¿Y cuál es la mejor enseñanza que ellos te dejaron ayer? Uf, la verdad es, ellos, la verdad, esas palabras mismas que dije, uno da un paso atrás, retrocede o ve de verdad si esto es para uno mismo, ¿no? Y la vida está hecha de retos y adversidades. Y si entrenas, pues hay que demostrar de qué estás hecho, ¿no? No eres un siempre cristal, sino estás hecho de algo que te fortalece día a día, ¿no? Entonces, la verdad, Master Zen, Raúl Zen, Doyle Montaño, Perre Montaño, todos mis compañeros de allá, pues me dijeron que hay que mejorar. O sea, no hay que bajar la cabeza, nunca bajes la cabeza. ¿Por qué? Porque yo pienso así, porque digo, no solo cuando ganas tienes que estar con la cabeza arriba y sentirte feliz. Y es, mierda, estás ahí en un octágono haciendo lo que casi nadie hace. O sea, te metes y peleas con otra persona que es profesional como tú. Lo haces, o sea, eres un... Ese es tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a bajar la cabeza? Porque perdiste una vez, ¿no? Hay que levantar la cabeza, hay que seguir adelante, hay que mejorar. Y por eso levanté la cabeza y dije, bueno, no fue esta mi oportunidad, pero hay que mejorar. Bajé y dije, no, hay que entrenar, hay que entrenar, hay que mejorar. Entonces, ellos me apoyan condicionalmente, la verdad, yo los aprecio bastante a toda la familia mía de México. Y pues, la verdad, estoy muy agradecido con ellos. Y pues, la verdad, sé que algunos esperaban verme nunca perdiendo. Yo también, yo también, pero no soy inmortal. Pues, y eso es bueno saberlo, ¿no? Que al otro extremo del mundo hay otra persona que también tiene esas ganas, que también quiere matarse contigo, o sea, que quiere disfrutar del momento. Entonces, es bueno prepararse, no solo en área, en el ámbito técnico, sino mental también. Porque como todos tenemos nervios al salir, aunque nos vemos con cara de bravos, malos. Entonces, pero al subir a la jaula ya sabemos que es él o yo, entonces hay que darle. Entonces, eso también me ayudó mucho a mejorar, a fortalecer más mi mentalidad. Y pues nada, yo sé que, yo sé que ahorita estoy en este camino, en este proceso. Y créanme, créanme que van a tener más noticias de La Bestia Vulcón próximamente. Y van a verla nuevamente, nuevamente en lo más alto, ¿no? Aunque para mí siempre es lo más alto, porque me saco la madre, no dejo sacrificios. Hago sacrificios día a día y para mí, yo me siento feliz lo que hago, la verdad. Me siento feliz con el trabajo, a veces. Me gusta exigirme, me gusta exigirme bastante. Entonces, me siento feliz. Porque yo siempre siento que falta más, falta más. Sí, efectivamente. Y un invicto a perderlo duele. O sea, realmente tiene que ser un momento duro. Pero aún es más en aplaudir al atleta que se levanta, al atleta que no se deja vencer. Que es muy, él sabe en lo que ha fallado. Así que mis felicitaciones a Vulcón. Porque nunca vas a estar en la cima. Tú te vas a caer, pero está en tu fortaleza mental y física el estar y levantarte. Y otra vez estar en la cima, como estoy más que seguro que realmente tú, tú vas a llegar. Así que coméntanos, coméntanos, dime. A ver, les voy a cortar. Yo quiero saber ustedes qué pensaron la vez que yo perdí el invicto. ¿Qué es lo que se les pasó por la carrera? Se le acabó la carrera. No, mentira. ¿Por qué? Por ejemplo, fue con Rodrigo Caporal en Budocento. Perdió por knockout técnico, si no estoy mal en el primer round. Y Rodrigo Caporal venía con una experiencia más amplia. Venía desde, primero, brasileño. Segundo. Ya sabemos qué. Segundo, venía peleando de Asia. Pero era un rival sumamente fuerte. Ahora, Vulcón también venía ganando en México y de una buena manera. O sea, con suplex, también fue por knockout técnico, si no me equivoco, tu victoria. Entonces, sí como que te deja esa espinita porque nosotros quisiéramos verlo ganar. Pero sabíamos de toda la fortaleza que se tiene. Y yo creo que, como decía, y creo que es mi filosofía también, creo que tú te haces mejor si caes. Porque si tú solo tienes victorias, victorias, nunca te ha llegado esa derrota porque también te ayuda a mejorar en lo anímico, a mejorar en lo mental, a mejorar también puede ser en lo espiritual. Y sobre todo, saber que tienes cosas por mejorar porque el que está ganando siempre, por ahí se queda, ah, no, ya gané. Y como que no hay tanta esa motivación. Y se nos agrandan a veces. Bueno, no, no, se nos agrandan. No, no, pero tú no. Pero hay otros que sí se agrandan bastante. Tú no. No, sí, sí, pero tú no. O sea, pero, y está bien eso porque siempre. Es que es parte del juego también. Efectivamente, efectivamente. Se gana y se pierde en la vida. Muchas veces no hay empate. Así es, así es todo eso. En la sala del Marcelo Luis. Pues la verdad, yo sí admiro bastante a las personas que no pierden, pues. Eso también es admirable, aunque no crean, es admirable porque yo sé que tal vez ellos se preparan mucho, 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 mucho y ya tienen esa mentalidad de soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor y soy el mejor. También en el ámbito que ustedes dicen, en el aspecto que dicen que a veces se agrandan, es pues los que no pierdan y todavía no llegan a alguien que les aconseje o les guíe. Pero yo también admiro a los que no pierden increíblemente. Yo, como soy luchador, yo admiro a los luchadores mucho y hay luchadores que no han perdido una sola vez en su vida y yo los admiro bastante y de ellos aprendo yo también. Entonces, no solo está el ámbito de que el que se agranda, sino también el que ya en el transcurso que va ganando adquiere experiencia y la mentalidad también fortalece. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo, bueno, ya perdí el invicto, pero voy a mantener, voy a hacer lo posible, la verdad, de corazón, a que se quede ahí y no se mueva más de ahí. Sino como Sean O'Malley, tranquilo. Así que él sigue pensando que es invicto. No, bueno, eso es verdad, ¿no? La mentalidad, pues, de un peleador tiene que ser en la jaula y en los entrenamientos. De ahí en la vida cotidiana tiene que tener la mentalidad fortalecida, pero para él. Pues no tiene que demostrar nada al mundo, él no tiene que demostrar a nadie, ¿no? Se tiene que demostrar a él mismo de qué está hecho y para qué está hecho. Todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? ¿No se han preguntado ustedes? Sí, todos. Nuestro propósito es sacar a las MMA adelante. Ese es nuestro propósito. Y al deporte. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Nico. Sí, efectivamente. Y aquí cuéntanos algo. Tú has dicho que te gustan ya los retos y todo este tema. Y así cuéntanos realmente cómo tú has llegaste a las artes marciales mixtas. Cómo tú, o sea, tal vez veías a alguien en la UFC y lo admirabas o tal vez veías a otros en la televisión y los admirabas. Y tú dijiste, wow, quiero ser así. Y llegaste a un octágono. ¿Cómo fue tu llegada a las artes marciales mixtas? Pues mi llegada a las artes marciales mixtas fue épica porque fue en pandemia. Y la verdad fue porque, pues yo... Producto pandemia. Yo hacía lucha. Y dije, bueno, José Zapata, la compañía Zapata Villota, los que me apoyan incondicionalmente, es mi hermano literal. Muéstralo nomás en la pantalla. Muéstralo aquí. Encantado de apoyar a los que apoyan el deporte cuartelario. José Zapata Villota, la compañía que siempre ha estado conmigo. Y él, la verdad, y la familia, ellos son como mi familia. Él me dijo un día, ¿por qué no te metas a pelear? Y yo le dije, pues nunca lo he intentado. Y en la pandemia, lo único que como que resaltó fue el MMA. No había nada más, el MMA. Y dije, ¿por qué no intentarlo? Y había muchos eventos. Y había muchos eventos. Entonces, pues también había eventos para comernos. Entonces, dije, ¿por qué no intentarlo? Y dije, bueno, en ese tiempo, Mauricio Álava me dio la oportunidad de pelear en el evento de QFC. Y ahí fue, la verdad, yo no sabía más que lucha. Yo solo veía a Rocky Balovay. Y dije, no, pues vamos. Mi mentalidad era bajar de peso. Esa era para mí, es la batalla más dura. Y entonces dije, vamos a intentar algo nuevo. No me importa si no me conocen. Voy a hacer que el nombre del vulcón ya marque ahí algo. Fue así, fui y gané como ustedes vieron. En el QFC. En el QFC. Entonces, así fue. En Guayaquil, si no estoy. En Guayaquil, como fue. Entonces, fue así como gané. Entonces, así se dio a conocer un poquito a la bestia vulcón. Y de ahí, pues me dieron la oportunidad de volver a pelear. Y fue contra Ray Bastidas, ¿no? En el QFC otra vez. Entonces, y dije, bueno, a mí me gustan los retos, ¿no? Y tuve la oportunidad de pelear con él otra vez. Y pues ya fueron el resultado. Y yo le dije a mi manager, a él, a Zapata Villota. Si me daba la oportunidad de ir a otra parte. O quiero, quiero probar en otra parte. Y él me dijo, bueno, vamos a buscar. Y viajamos. Tuve la oportunidad de conocer a Doyer Montaño cuando estuve aquí. Ajá, vino a un seminario. Sí, y pues hicimos. Ahí se fue llevando nuestro talento. Y ya Doyer me dijo, vamos, vente acá. Es increíble persona, la verdad. Tienen que conocerla. Es increíble persona. No, sí, sí. Esperemos. Ah, sí. Y pues ahí me abrieron la puerta al Bone Breakers. Y compartí con ellos. Y tuve la oportunidad de demostrar de que estoy hecho allá, ¿no? Entonces, es algo chistoso como comenzó esto. Pero todo esto comenzó por la lucha. O sea, para mí la lucha me lleva a adquirir retos, adversidades y nunca retroceder. La lucha para mí es, me enseñó desde muy pequeño a nunca rendirme, ¿no? Entonces, para mí, por eso yo la lucha la amo, la amo, la amo, la amo mucho. Entonces, así comenzó la MMA en el Vulcón. Y sí, no admiro, sino que respeto a muchos deportistas del ámbito del MMA. Si Joel Romero entró al UFC a los 36 años y es un monstruo, literalmente es un monstruo. Y hasta el día de hoy sigue siendo un monstruo. Entonces, él es uno de los que podría decir yo que es para mí un modelo. Porque era luchador olímpico. Era un monstruo literal cuando era luchador olímpico. Y cuando entró el MMA a los 36 años, pues tal vez alguien dijo, no, pues está muy viejo. Y muchos estaban saliendo. Y muchos estaban saliendo. Y él entró y fue y se comió todo en su categoría. Se fue comiendo todos uno por uno, ¿no? Y con un... la verdad es increíble, la verdad. En todos los ámbitos, yo respeto todos los ámbitos deportivos. Pues cualquier deporte para mí, que ya sea ya de por sí, para mí es respetable. Porque nosotros dejamos muchas cosas de lado. Amistades, salidas, amigos. Para poder hacer algo que nos gusta, ¿no? Y nos enfocamos para cumplir nuestros sueños. Pese a mí, miren las circunstancias. Yo llevo desde los 13 años compitiendo lucha olímpica. Actualmente tengo 27 años. Y aún así no me he rendido. Pese a lo que te diga alguien, se te acerca a ti, pico amigo. Dice, oye, deja de hacer eso. Múscate algo mejor. ¿Y tú qué has ganado? Sí, como siempre aquí. Pero a veces esos... Yo la verdad tengo esas mentalidades de niño, digo, pese a lo que te digan, no interesa. Si te dicen que eres malo, no interesa. Si te dicen que no puedes, no interesa. Si te dicen que no vas a llegar lejos, no importa. La cosa es qué es lo que quieres tú. Qué es a dónde quieres llegar y dónde quieres estar. Entonces, mis sueños eran desde pequeño, era portar un uniforme de pichincha, digamos. Ser seleccionado de pichincha. Wow, cuando lo tuve en mis manos me puse a llorar. Después quería ser campeón nacional. Fui campeón nacional. Y después dije, no, quiero ser campeón nacional de distintas categorías. Fui campeón nacional de distintas categorías. Fui seleccionado del Ecuador. Tuve la oportunidad de presentar a mi país. Y me metí en la MMA y dije, quiero ser un buen peleador. Entonces, todo está en qué es lo que tú quieras, en qué es lo que tú te planteas. Tal vez ahorita no me escuchen nuevamente. No estoy escuchado tanto porque no estoy peleando. Pues ahora la gente solo te busca cuando peleas. Pero yo sigo entrenando, sigo entrenando. Y sigo, pues, dándole la verdad hasta que se presente la oportunidad. Ahora yo sigo mi maestro Raúl Sen y toda mi familia Bombril, que son los que me guían. O sea, si me dicen, hay que matarse con Goliat, yo voy. Yo no tengo miedo. O sea, en ese momento no tengo miedo. Yo sé que al entrar tenemos nervios. Pero si yo me estoy preparando, yo le quedo viendo a esa persona y digo, él tiene dos brazos, dos piernas. Lo mismo que tengo yo, tiene. Pero ahí está. Menos la cabellera. Pero ¿qué es lo que yo tengo? El corazón. ¿Qué es lo que me impulsa el corazón? Entonces, eso es lo que yo digo. Mi corazón es donde quiere llevarme hasta donde quiere llevarme. Si yo tengo que morir en la jaula, voy a morir, pero haciendo lo que me gusta. Sabias palabras de nuestro amigo. Lindo, lindo, lindo. Cristian Alkinga Vulcón. En la parte final ya de esta entrevista, la promesa para una próxima tenerte también con mayor tiempo, Cristian. Rápidamente, tu mensaje para la gente. Si puedes decirnos qué quizás esperas de estos últimos meses que tenemos del 2022. Si por ahí tienes algunos planes de pelear en este año. O si no también saber que el 2023 va a estar cargado de muchas sorpresas para ti. Pues este año todavía, sí, si hay sorpresas, sí voy a pelear este año. Sí voy a pelear, la verdad. Quiero darme una alegría a mí y a mi país, a mis hijos, a mi familia. Naciones por ahí, ¿no? Pues vemos qué pasa, que lo que se presente. Yo sigo, la verdad, ahora acá todo lo que me digan mi maestro, mi familia. Entonces, vamos a ver qué se presenta. Yo sé que quieren verme otra vez pelear. ¿Quieren verme pelear otra vez? Todos. ¿Quieren verme pelear? Todos. ¿Quieren verme pelear? Yo también quiero verme pelear. En ese momento cuando está el octágono es increíble, la verdad. Yo también quiero verme pelear. Y ya la verdad es increíble porque cuando estoy dentro del octágono y me cambia literalmente el chip y entra, como digo, la bestia Vulcón, sin miedo. Entonces, lo que yo ahora le digo a la gente es que yo sé que hay un montón de talento. En nuestro país es pequeñito, pero tiene un montón de talento, la verdad. Lo que yo quisiera es que no solo disfruten de las ganancias de ese deportista, sino que la apoyen en el transcurso de su sueño, ¿no? Que se den la oportunidad de conocer un poco más allá del deportista, no solo cuando gana. Porque solo cuando gana queremos decir, wow, es ecuatoriano, yo soy ecuatoriano. Yo estuve al lado. Yo estuve al lado. Yo estuve al lado. Y ahí sí aparecen las entrevistas, la radio, los flashes. Sí, pero yo les digo que mejor disfruten del proceso junto a el deportista. No cuando esté más alto, sino junto al deportista, porque eso es lo más bonito. Disfrutar del proceso cuando estamos en la nada, ¿no? Pues ya cuando está en lo alto ya dicen, oh, ese man yo lo conocí, estuve con él. Pero mejor decir, seguimos aquí en el proceso de llegar a ser el mejor, ¿no? Entonces yo, de mi parte lo que puedo decir es que les apoyen a los deportistas. Hay talento, mucho talento. Y créanme que el ecuatoriano es pequeño, nuestro país es pequeño, pero tiene un corazón, un corazón de león. O sea que nadie, es inquebrantable. Es inquebrantable. Créanme que es algo muy lindo salir afuera, representar nuestro país y tener nuestra bandera ahí y demostrar de qué estamos hechos. Que un país tan pequeño puede llegar a ser cosas grandes, ¿no? Entonces disfruten del proceso, yo les puedo decir. Y pues nada más agradecerles a todos ustedes por la oportunidad que me dieron de venir acá. Quisiera mandar un saludo. Mándelo nomás. A Dani Acosta, que es mi hermano. A Danger, que nos está apoyando incondicionalmente. A Show Pro, que es el que nos protege la dentadura. Es increíble. Es muy importante para el deportista. Pues yo agradezco a ellos porque ellos están en el proceso mío, no. O sea, no es cuando él es que gana, sino están también en las buenas y en las malas. Gracias a Zapata, a Villota, a toda su familia, la verdad. Que les quiero agradecer que yo siempre les llevo en el corazón y siempre están pendientes de mí. Y ellos me apoyan incondicionalmente, de verdad. Pues me apoyo antes de que la gente me conociera. Y pues les agradezco de corazón a ellos, a mi familia Zapata, a Villota. Gracias de verdad. Y a mi familia Bonebreakers. A ellos próximamente ya estoy por allá nuevamente, la verdad. Están dando guerra y seguimos con La Bestia Vulcón. Y no se pierdan, no se pierdan. Que espero, de verdad espero hacer un buen regreso. Lo harás. Lo voy a hacer, créanme que lo voy a hacer. No me importa cómo sea, pero sé que voy a hacer un buen regreso de La Bestia Vulcón. Gracias nuevamente a ustedes, a todos ustedes por tener, tomarse su tiempo, la verdad. Por darme una apertura para mí. Algo más y corto, ya que se va a acabar, es que no se pueden perder. A Emiliano Linares la semana que viene, que va a dar una guerra en esa jaula. Por favor, estén apoyando, que es un ecuatoriano que está cumpliendo sus sueños. Y ahorita ya se encuentra en Las Vegas. Y pues la próxima semana tiene esa oportunidad que todos queremos de firmar ese contrato de oro con la UFC. Y yo sé que esa guerra va a dar mucha guerra. Entonces, por favor, estén pendientes de él. No se lo pierdan. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que hayan disfrutado de este poquito tiempo. Pero gracias, gracias de verdad. Fue genial. Tranquilo. Martes 27, a través de la señal de Star Plus, estará Emiliano Linares enfrentando a Jen Jenkins por ese contrato con la UFC. Esperemos que se sume también y sabemos que lo hará así nuestro ecuatoriano. Él ha sido nuestro destacado de la semana, Cristian El Vulcón. ¡Gracias!